La primera jornada liguera para el Club Deportivo Teruel terminó con un empate a cero, que si bien reparte puntos, sabe a poco al Club Rojillo, que creó ocasiones de gol que no tocaron la red. El Tudelano se estrenaba en la categoría y salió a demostrar su valía, aunque no contó con un gran trabajo de la defensa turolense que hizo difícil acercarse a Bodo. No obstante, la labor de ataque no fue tan afortunada, y aunque las ocasiones de gol se repitieron, el larguero se convirtió en un gran rival inesperado que paraba los disparos y apagaba el entusiasmo del banquillo rojo. Los navarros encontraron las fuerzas necesarias para poner en apuros a los visitantes, y de hecho fue ganando terreno en la segunda parte del encuentro. Pero Bodo complicó el plan a los locales y no permitió la entrada de ninguno de los esféricos navarros, y aunque los tudelanos lucharon, lo cierto es que fue el Teruel el gran merecedor de ese gol que no llegó. Ambos equipos lograron un partido lleno de intensidad y emoción hasta el último minuto, en el que un balón peligroso para los turolenses se quedó finalmente en un susto, con el que se ponía fin al encuentro. Ahora el Club Deportivo Teruel retoma los entrenamientos, corrige errores y se prepara para recibir en casa a Lizarra de Estella el próximo domingo.